¿Qué es lo que más me preocupaba? ¿Cómo voy a afrontar una jugada de balón aéreo y demás? Y ya te digo, era la preocupación y que, como tú dices, se está yendo muy rápido y no estoy teniendo ningún problema, ningún miedo más allá del que yo previa que iba a pasar. Que ya te digo, recientemente, los primeros balones están yendo con el cuyo encogido y ya me dijeron que iba a ser algo habitual. Pero bueno, sí, de verdad que el casco me lo quité rápido y que los partidos estén jugando sin el casco. Y me encuentro cómodo y seguro, es lo importante. Sí, pues probablemente soy uno de los equipos que mejor se encuentran en este momento. Y lo bueno es que jugamos en casa, entre nuestro público y donde tenemos que estar bien y ganar para un poco, lo que tú dices, alejarnos de la parte de abajo y mirar un poquito más arriba con más ganas y con un poco más de esperanzas. Al final de lo que se trata es de intentar hacer los 52 puntos posibles. Y sí, es verdad que empatando no se va a conseguir eso y ya va siendo hora que ganemos. Y yo creo que el escenario es el ideal porque estamos en nuestra casa, entre nuestro público. Llevamos ya varias semanas que el equipo está, pues bueno, ganando semanas a semanas a su hora defensiva que antes estaba pasando y quizás jugando algo mejor. Y eso es lo que nos tiene que, digamos, lo que tenemos que mejorar es ese inicio de temporada que teníamos, esos primeros 20 minutos que el equipo salía con mucha intensidad y que luego mantenía durante casi todo el partido. Y es lo que tenemos que mejorar en este sentido y ya te digo, un partido bueno y que va a ser bonito para el espectador y que yo creo que nos va a venir bien y sacar los tres puntos y volver a coger esa confianza de ir de tres en tres. No, todavía quedan muchos puntos por jugar. Yo creo que el ejemplo mismo lo tenemos la temporada pasada con el Córdoba, que faltando diez jornadas está muy cerca de los puertos de descenso y al final acaba ascendiendo. O sea, de lo que se trata es de tener una regularidad y de que cuanto antes podamos conectar varias victorias seguidas, pues lo que tú dices, nos va a dar mucha tranquilidad y nos va a hacer ver las cosas de otra manera y al final el equipo ganará mucho más en confianza y cosas que antes no te salían, vas a estar con un plus de confianza que al final te van a salir de lo que queda de la temporada. Entonces, pues bueno, ya va siendo hora de que cadenemos varias victorias seguidas y que sobre todo el trabajo que se ve durante la semana se vea refrendado en el partido con esa consecución de los tres puntos, de lo que se trata. Cuando haces un buen trabajo y no consigues ganar, pues bueno, te queda una sensación de que has trabajado bien, pero al final no has conseguido lo que pretendías durante esa semana de trabajo y yo creo que el equipo está trabajando bien y le toca ya sumar dos o tres semanas esas tres victorias seguidas que nos den ese plus y que podamos ver las cosas de otra manera. Gracias. 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 Gracias.